¡Miren! ¡Ahí está Mickey Mouse! ¡Acá está Donald! ¡Y Minnie! ¡Y Goofy! ¡Y Daisy! Ahora tú también puedes tener los mini-carts de Disney que vienen gratis en las cajas marcadas de cereales Kellogg's Son cinco modelos diferentes, colecciónalos Disfruta de más aventuras en el show del ratón por Disney Channel Busca las 30 diferentes calcomanías de los mini-carts de Disney que vienen gratis dentro de los paquetitos Kellogg's ¡Colecciónalas! ¡Colecciónalas!